En 2018, en aproximadamente una hora y 15 minutos a través de las gafas, veíamos de 12 a 18 naves espaciales, docenas de satélites y docenas de aviones. Ahora, en 2023, estamos viendo 80, 90, 100 naves espaciales en ese mismo periodo de tiempo, con la misma cantidad de satélites y la misma cantidad de aviones aproximadamente. Un aumento significativo de objetos no identificados ha sido detectado en el espacio aéreo estadounidense, cuenta el guía de excursiones para ver ovnis en Arizona, Michael Ocedona. Reportes oficiales del gobierno estadounidense destacan que en 2022, 510 fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, fueron detectados en zonas restringidas como bases militares y nucleares. La cifra no es comparable con otros registros, pues tan solo un año atrás, el Pentágono creó una oficina para recolectar oficialmente estos datos. La recopilación de más y más datos nos permite ser un poco más rigurosos en cuanto a cómo actuar después de investigar estos incidentes. Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa británico encargado de investigaciones de ovnis, dijo a La Voz de América que la presencia de estos objetos pone en riesgo aspectos de seguridad nacional y del espacio aéreo. Algo de lo que estamos viendo bien podrían ser aviones o drones quizás de adversarios, espiándonos, pero por supuesto lo que resulta fascinante a mucha gente es la idea de que esto podría ser extraterrestre. Y bueno, no hay evidencia de que eso es el caso, pero tampoco se ha eliminado esa posibilidad. Y destaca la seriedad del reporte, señalando que es emitido por los mismos cuerpos de inteligencia que registran amenazas de otros países, como Rusia, China y Corea del Norte, por lo que a los escépticos responde. Este es un problema científico, es un problema de seguridad nacional. Estos objetos están siendo vistos por pilotos, pilotos militares todo el tiempo, rastreadas en radares, registrando velocidades, maniobras y aceleraciones que no podemos igualar. Laura Sepúlveda, Voz de América.